hola buenas a todos como están llamó polina y bienvenido de nuevo a mi canal suscríbete si aún no lo has hecho y haz un clic en la campana para recibir notificaciones sobre nuevos vídeos y el día de hoy vamos a realizar una semi permanente con una decoración para empezar voy a quitar las piedras me pidieron los comentarios que grabe como fijo las piedras tan bien que duran más de tres semanas la verdad que a veces me gustaría sacarlo con alicates pero a veces no me sale y la verdad que me da miedo hacer daño a la clienta por eso hay que tener muchísimo cuidado después de hacer todo el trabajo que he hecho para sacar estas piedritas quito el material hasta quitar todo el color con la fresa cerámica y 30 mil revoluciones y sin falta quitar todo el material despegado de la uña natural hacemos la forma deseada y pasamos con un baf por toda la uña cuando terminamos con la forma empujamos la cutícula y con una fresa con el picado rojo limpiamos bien la cutícula de las células muertas empezamos limpiando los valios y terminamos con la cutícula cuando paso con la fresa por la zona de cutícula empujo con mi dedo la piel para ver mejor lo que limpio también es muy importante cuando coges ese tipo de fresa hay que estar pendiente y no hacer huecos en la uña natural porque si haces mucha presión puedes hacer un hueco en la uña natural y para no llegar a cortar la cutícula debes limpiar con suave apenas tocando es decir no presionar y no quedarse mucho tiempo en el mismo sitio no 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 Gracias por ver el video. 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 Extendemos por toda la uña. Y si necesitas un poco de ayuda puedes coger un pincel finito con lo que haces dibujos y líneas y puedes extender por toda la superficie. Hay que estar pendiente de no tener mucho material en la zona de cutícula. No terminamos de aplicar la base. Después de secar tenemos que quitar la capa pegajosa y empezar a esmaltar. Voy a coger un color coral se llama. Yo sé que en muchas marcas hay este color. La marca de este color es ruso así que dudo que lo vayas a encontrar en España así que búscalo en la marca que usas tú y escribimos en los comentarios si es parecido al mío. Ese color es bien pigmentado lo podría dejar en solo una capa pero por seguridad voy a hacer dos capas de color. Por fin empezamos con la decoración. Mezclamos el top sin cava pegajosa con un color blanco que tú tengas y aplicamos en la zona deseada. Sin secar cogemos el top sin cava pegajosa y con el pincel fino hacemos unas gotas encima del color blanco. Y lo metemos a secar por 60 segundos. En mi caso voy a coger un esmalte con purpurina plateada y dibujo una línea. Lo secamos por 60 segundos y después aplicamos el top. Lo secamos por 60 segundos. 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 ¡Suscríbete al canal! para que pronto se lance uno nuevo ¡Desea mucha suerte! ¡Un beso y chao!